España se ha ofrecido a Europa como un hub, de forma que cualquiera de los países europeos puede utilizar a España y el dispositivo que tenemos en Torrejón para hacer esas repatriaciones y después llevarlas a sus países de origen. Y como digo, mañana el respaldo y la visita de las máximas autoridades de la Unión Europea ponen de manifiesto que España ha sido ejemplar la respuesta que ha dado. Estamos trabajando también con Estados Unidos, que como saben está controlando también el espacio aéreo en la zona de Afganistán e iremos dotando de nuevos vuelos, iremos informándoles periódicamente.